¡Aquí me hace de nuevo! Estamos otra vez en Batman, The Telltale Series. Como os dije, este iba a ser un mensaje pregrabado, de manera que lo estoy grabando justo después de haber grabado el episodio entero. Y algunos os preguntaréis dónde está mi cara, dónde está Tom Byter. Bueno, Tom Byter sigue aquí, pero mi cara no. ¿Por qué? Porque justo durante la grabación de este episodio, la cámara ha dejado de funcionar. Divertido, ¿eh? A mí me ha dejado, vamos. Así que bueno, sea como sea, ya veis que durante los próximos episodios y hasta que solucione ese problema, o hasta que adquiera una cámara nueva, voy a estar sin cámara, ¿no? Esto no va a ser un gameplay 2.0, como lo llama la gente, ¿no? Así que bueno, no importa, ¿no? No os importa a ninguno. Sea como sea, vamos a continuar con el juego y de verdad espero que lo estoy disfrutando muchísimo, porque la verdad es que es la leche. Bueno, vamos al lío. Lo mismo quizás es hasta más cómodo el hecho de quitar la webcam en este tipo de... Bueno, la webcam, ojo cuidado, la cámara en este tipo de juegos, ¿no? Porque como son así como rollo películas, digamos que la cámara estropea un poco el plano. Vamos, es mi opinión, decirme vosotros. Hasta que la rompo, ¿sabes? ¿Qué te crees? Ah, vale, que le tengo que dar yo. Venga, vaticomputadoras, me cago en la leche. Bueno, parece que ese hueco finalmente se rompió. Y dentro, Mayor Hill estaba escondiendo... ...más que me podía imaginar. Esto es un manifiesto completo de la organización de la criminalidad de Carmine Falcone. ¿Qué en el mundo lo hizo Hill con todo esto? ¿Illegal armes, cobertos, cobertos, monedas, monedas, monedas? Falcone ha sido involucrado en todo. Es curioso porque me da como a elegir conclusiones entre varias, pero realmente yo como que me la juego, ¿no? Y digo lo que a mí me parece, sin pruebas incluso. ¿Qué pasa? Que lo único que no ha caído es mi edificio. Ah, ahora tengo que elegir. Es que Vicky Bale, digamos, que está más indefensa en este tema, ¿no? Porque se puede liar a tiros o intentar ir a capturar a alguien. Pero puede haber policías corruptos contra Gordon, ¿no? En caso de que yo le dé la información. O sea, si la voy a dar a Gordon, de todas formas, más que nada porque, tío, se puede defender un poco más. Y realmente puede hacer un cambio, ¿no? Esta, digamos, que solo puede exponer al público. Y, bueno, que también es una buena baza, ¿no? Pero vamos a dárselo a Gordon, de todas formas. The cops are on the frontlines of this war. Gordon needs this more than anyone. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police. And Batman. By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Gordon sabe que Bruce Wayne es Batman. This is a silver bullet. And it's gonna put Falcone down once and for all. I don't even want to know where you got this. No, you don't. Still, I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. I heard you were the last honest man on the force. No need to blow smoke. I've got enough cancer coming my way as it is. What do you say? But thank you. Honestly. Knowing this evidence can lock up Falcone. I'll sleep like a goddamn baby. I'll sleep like a goddamn baby. I'll sleep like a goddamn baby. You know, as much as I appreciate you calling me here, I'm gonna make one thing crystal. I can't be bought. So you should know this isn't going to change a thing about the investigation of your family. Wayne's always supported the Gotham police. So I'd like to believe there's no cloaks or daggers hidden in the closet. The investigation isn't the problem. It's the Wayne family name. Help me clear it. If your family is clean, I'll sing it from the roof tops. If they aren't, I'll still sing. Vale. Creo. Es que realmente, claro. Este tipo puede estar muy convencido de que la familia es inocente. Pero realmente no sabe que la familia sea inocente. O sea que... No sé. I got to go. Came straight from a crime scene. Haven't been home yet. Sometimes I think this whole city is a crime scene. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, lieutenant. Hey, stick to gym. Como sigue andando por ahí, se va a comer una maceta. Good. So is our hunt. The drone's located Falconi downtown, a place called the Skyline Club. Although you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. ¿Qué pasa? Ese no será el Batmóvil, ¿no? Ay, que sí. Madre mía, dude. Me imagino a alguien asomar la ventana viendo todo eso. En plan, no me lo puedo creer. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falconi. ¿En serio? Vale, este no es. Vamos a mirar por el balcón. Vale, pero tiene que haber otro punto de entrada. Ah, ¿me puedo mover? Ostras, qué chulo, por favor. Oye, aquello. Sello de rosa. Madre mía. Vale, ¿qué más por aquí? ¿Esto qué es? Arte. ¿Seguro? Porque tiene pinta de ser algo en plan secreto, eh. Vale, allí hay una puerta, ¿no? Madre mía. Yo quiero un drone de esos, eh. Ah, mafioso. Examinar. Vamos a examinar a ese mafioso. A vincular matones del entorno para plantear tus derribos. Oye, qué guapo, ¿no? ¿Con aquello? A ver, vamos a vincular el biombo con este buen señor. Bueno, buen señor. En plan, lo empujamos hacia allá, ¿sabes? Está curioso esto. Oye, está guapo, eh. Vale, aquí hay otro. Que lo podemos vincular con el arte, por ejemplo. No está mal. Seguramente no salga como estamos vinculando, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más hay por aquí? Este señor de aquí. Podríamos vincularlo con la columna mismo. Eso es. Qué susto. Vale. ¿Había otro arriba o...? No, es el de afuera el que queda, ¿no? Y este de aquí, ¿qué pasa? ¿Lo echamos del balcón o algo? Este uno puede ser difícil. ¿Tienes ideas? Tengo que cubrirlo. Vale, sí, desde arriba. O sea, vamos a vincularlo con el balcón superior. Qué susto, tío. Es que da mal rollo, eh. Vale, venga, listo. Sí, más o menos. Venga. Y ahora él lo hace fluido, ¿no? Yo supongo que tendré que pulsar botones. Eso es. Hostia, da un mal rollo que te cagas, tío. Vale, la Q. Perfecto. Y ahora, por último, el arte. Madre mía, tío. A ese lo he reventado, eh. ¿Alguien más? Súper a cojonar la gente, ¿sabes? Vale, tres más. Ay, me he equivocado. Vale. Vale, vamos bien, vamos bien. Se va rellenando como algo abajo, a la izquierda, ¿no? En plan, ¿mis acciones o qué? O para el ataque final. Ostras, no. El gordo este me va a dar problemas, ¿verdad? Este es el falcón, eh. O falcón. Y yo que se ha cargado los dos. ¿En serio? Ay, que lo voy a tirar abajo. ¿Y? Hostia, es que se lo has clavado. Ué. Tío, es positivo listo. ¿Ves? Y ahora tengo ahí como lo de Batman, eso. Ué. Vale, se lo he colado. Perfecto. ¿Te imaginas que no cuela? En plan, super fail. ¿Ves a tirarle por la ventana, verdad? Sí. Al fuego no, tío. A la tele. Bueno, ¿qué dices? Ah, vale, vale, vale. El especial, ¿no? Ahí estamos. Madre mía, tú. Está guapísimo el juego, eh. Por favor. Bueno, a ver, intentaba darle alarma, ¿vale? Lo juro, o sea, lo juro. No, 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 no. Spare yourself the pain, old man. Ya. I've been through worse. I'll get hurry, I'm full, hot dog. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card in the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something wreaks about this old thing. And it, it, it dead best. Hey. Still want to play games? Well, being played here, including you. Those chemicals you're so well, up a bat. They're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess in the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead, give him a show. I'll be walking free by tomorrow. Ah, o lo cuelgo, o lo tiro al suelo, ¿no? ¿Lo arresto, o le doy una paliza? Va, lo arresto, tío, lo arresto. ¿Te imaginas que me ponga a darle una paliza delante de la cámara? ¿Qué me estás contando? ¿En serio me da ahí? ¿En serio? Esa tía está flipa, ¿eh? Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest, and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone is going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring. Ah, ¿tengo que pulsar la E o qué? You knew that there was something pure at the heart of Gotham. And this city, for all its faults, was built by good people. ¿Te imaginas que ahora ponen a Batman en contra de los Wayne? Oye, me acabo de dar cuenta de que esto no está subtitulado, ¿sabes? O sea, es como vaya cagada. Bueno, se supone que estaban diciendo que... Que bueno, que están diciendo que Bruce Wayne es corrupto, al igual que lo fue su familia. Vamos, que están metiendo en un lío a los Wayne, ¿vale? Y por eso digo lo de que estaría gracioso que ahora ponga... Bueno, gracioso, que vaya tela, ¿no? Más bien, que ahora pongan al propio Batman en contra de sí mismo, ¿sabes? Pero sin saberlo. Ay, madre mía. Episodio 1. Reina de las sombras. Esto es guapo, ¿eh? Por favor, me ha encantado. O sea, pues ojalá vieseis ahora mismo mi cabeza. O sea, mi cabeza. Ojo, cuidado, ¿eh? Mi cara. Mi cabeza, qué cojones. O sea, para ver mi reacción. Es que desde luego, ¿eh? Vale, más o menos he escogido lo que suele escoger todo el mundo, ¿no? Anda, no, aquí no. Ah, claro, es que le he roto el brazo. Claro, pero yo creo que ese 48,7% de personas es que nos han enterado de que podían no romperlo, ¿vale? Bueno, más o menos. Sí, más o menos he seguido, digamos, el camino verde, ¿no? Camino verde. Ojo, cuidado, ¿eh? Ahora vamos a darle a continuar y supongo que nos mostrarán más o menos lo que ocurre en el próximo episodio, en plan así, resumen rápido, como para crearnos ganas de jugar, ¿no? Ya está, eso es. ¿En serio? Ah, vale, 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 vale. Ese es Cobblepot, ¿no? ¡Anda, vamos a colaborar! ¿En serio, Harvey? Sigue las aventuras de Batman donde quiera que se vendan cómics o libros. Vaya manera de soltarme el spam de compra cómics DC, bla, 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 bla. Venga ya. Bueno, pues no ha estado nada mal, ¿eh? O sea, a ver cómo hago yo esto, ¿vale? Porque mi cara ahora mismo no está en plano. Vale, más o menos ahora sí, ¿no? Bueno, chicos y chicas, rápidamente antes de que me vuelva a quedar sin batería y la cámara haga puf, porque sí, espero que os haya gustado, si os ha gustado, házmelo saber. Y nos vemos en el próximo episodio de Batman que se llama, si no recuerdo mal, Hijos de Arkham, efectivamente. Bueno, sea como sea, un saludo y adiós. ¡Gracias!